Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mili, el canal Mili de Belitaria, y yo, os quiero mucho, y, ven, en la ventana, ya hace mucho sol, vieron que hace mucho sol, ven, este, pero quería llevarme este libro, o este otro, puedes llévate los tres libros, si quieres, Peppa, pero tienes que recordar, que debes regresarlos a tiempo, si señora coneja, y tu, también debes recordar, regresar ese libro, papá cerdito, yo me encargaré de que no se le olvide, si Peppa, de eso estoy seguro, Soy Peppa, soy Peppa, y, vieron, y ahora está, los Parry Rockers, y hace ese sonido, porque son los Parry Rockers, y saben hablar los Parry Rockers, y eso estoy poniendo, la chancleta de mi, visa, y yo quiero, y ahí está, y ahí está, y ahí está,